En esta ceremonia, decenas de trabajadores del sector turismo de la comuna de Puerto Varas certificaron sus conocimientos de inglés luego de aprobar los cursos realizados mediante becas Corfo. Ellos se sumaron así a las cerca de 300 personas de este rubro que mejoraron su dominio de esta lengua por este medio. Y es que la comuna se prepara aceleradamente para hacer sede de la Cumbre Mundial de Turismo Aventura, ATA 2015, que se desarrollará entre el 5 y 9 de octubre próximos. Nosotros como municipio hemos dado todas las facilidades para que diferentes organizaciones puedan participar de esta capacitación. Estamos hablando del mundo gastronómico y en particular tanto de coperos, mucamas, personas que trabajan vinculadas al comercio también, para que participen en este programa de becas que ofrece Corfo. Todo en alguna medida tenemos que estar siempre capacitados en esto. Son miles de turistas que nos visitan todo el año y quienes estamos en la parte hotelera, algunos restaurantes, agencias de viaje, es súper importante que esto se realice, así que siempre es bienvenido. Y no es el único campo donde se preparan para recibir a los 700 operadores turísticos que llegarán hasta la comuna de Acustre para conocer la oferta chilena. También se trabaja en recuperar la infraestructura dañada durante la erupción del volcán Calbuco, como las pasarelas de los saltos del Petrohue. Por esas mismas fechas ya debería haberse concretado la medida iniciada hace un año para convertir a Portobara en una comuna sin bolsas plásticas. Y adicionalmente se espera que durante los días que dure la cumbre, un tren recorra las comunas ribereñas del lago Yanquihue, puesto que el objetivo es potenciar toda la cuenca lacustre. Aunque el impacto del encuentro no solo se limitaría a la región de los lagos. El destino del lago Yanquihue, donde Portobara tiene cerca del 70% de las actividades concentradas en la ciudad, por razón obvia, tiene la hotelería, tiene la gastronomía, tiene la parte logística también más desarrollada, pero también ha incluido la comuna de Yanquihue, la de Fudillar y la nuestra especialmente en el tema de inauguración. Recordemos que las personas que nos van a visitar van a desarrollar tours a lo largo del país, tours alrededor de la región, vamos a tener un Chile Day, donde vamos a mostrar todas las expresiones culturales que tiene nuestro país a los visitantes. Así se está trabajando rápidamente en Portobara, para convertir a la comuna, al menos durante unos días, en la capital mundial del turismo aventura. Marcelo Vera, Panorama 15.